Existe una campaña mediática a nivel nacional e internacional que conlleva a la población a creer en lo que los medios de comunicación informan y aparte de eso los empresarios se encargan de realizar acciones como en el carácter de especulación, contrabando de extracción, desviación de productos por los canales irregulares, acaparamiento de estos en depósitos clandestinos o almacén que conllevan a la desestabilización económica.